señoras y señores bienvenidos a la ceremonia de instalación de la mesa directiva inmediatamente después la entrega de la banda del presidente pacho chagatti y cerramos con la entrega de la banda al presidente electo pedro castigo bien ya están terminando de contar los votos y la lista ganadora es la lista número dos amigos increíble vean ustedes amigos esta es la manera de expresar su alegría de la mesa directiva que será presidida por la congresista maría del carmen calva y acompañada de lady jamones y patricia michirino tomé la siente por favor señor chum por favor ha llegado un poquito tarde por favor primera caída recién comienza ya se cae tranquilo eso pasa eso suele suceder bien señoras y señores a continuación hace su ingreso el presidente pancho chagatti para hacer la entrega de la banda presidencial y ya dejar de ser presidente una pena amigos adelante nos ha dicho que tiene una sorpresa vamos a ver cuál es pero qué significa esto amigos el presidente chagatti despide su gobierno como una hermosa marinera norteña vean ustedes amigos qué elegancia qué ágil que es este tipo por favor nos han contado que los menicos ya no le dan para más y ya se quedó sin cartílagos pero ahí está el viejo que salta y se despide de su patria gracias presidente pacho chagatti por su trabajo realmente está muy agradecidos palabras del presidente chagatti palabras de despedida silencio por favor tranquilo por favor muchas gracias tranquilo, 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 fuerza, fuerza ahí está, muy bien cuidado se aspira el bigote muchas gracias señora presidenta del congreso de la república qué bonito, emocionado el presidente un aplauso para el presidente chagatti que ya está de salida y nosotras ya estamos con el tiempo justo despídese rápido por favor que nos estén apurando muchas gracias señoras congresistas pueblo peruano en general solo quiero despedirme con esta poesía si fueran tan amables qué bonito amigos una poesía a cargo del presidente pancho chagatti, escuchemos volverán las oscuras golondrinas de su balcón sus nidos a colgar pero este presidente a quijotado no volverá amigos realmente emocionado lleno de lágrimas solo quiero que me recuerden con algo muy importante con qué señor presidente, encantado que soy el presidente que más vacunas le ha puesto a este país señores no solo el presidente el actor también ha vacunado como loco señor algo más que quiera agregar al señor vacunoncio no gracias gracias al locutor en of la presidenta la señora calva me paso a retirar muchas gracias señor pancho tiene que entregar algo que le va a pedir la presidenta del congreso adelante señora calva señor presidente chagatti es necesario que por favor hable claro por favor que no es la brinda minga por favor es necesario que me entreje rápido la banda presidencial que se la tengo que colocar al otro presidente pero no quiero quiero quedarme con la banda por favor no quiere soltar la banda amigo la presidenta le insiste que tiene que soltarla no lo quiere entregar le da un saracón para tratar de convencerlo y el presidente parece que ya ya tracó ya tracó ya se dan cuenta que la presidenta es un poquito problemática y va a pasar a entregarle la banda a que pena amigos no le viene señora entregue entregue por favor y entregue a la banda y despedimos al presidente chagatti que se va con una marinera norteña vayanse bailando señor presidente que es lo que queremos alegría 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 dios nos acompañe en este nuevo gobierno miren ustedes que bonito paso del boqueteo si me lo está que revienta pero eh si con su cochina ya retire ese presidente chagatti el último jale de los chistosos hasta luego señor ex presidente ahora sí la presidenta ya está lista en posición con sus panties blancas para recibir a quien recibirá la banda presidencial no se nota no se nota no lo estamos pochando tranquila quien recibirá la banda presidencial hace su ingreso el presidente electo del Perú el señor Pedro Castigo con la señora Dina Soñarte y su guardaespaldas bailando un hermoso bueno amigos que bonito que bonito es un día muy especial amigos el presidente el presidente por fin será galardonado por la banda presidencial la señora Dina no sabemos que hace acá pero acá está a ella le dicen Gloria Trevi porque siempre anda con el pelo suelto que lindo por fin voy a ser el presidente del Perú así es y yo voy a ser tu primera vicepresidenta qué alegría qué alegría así es Dina quiere decir que si me pasara algo tú vas a ser la presidenta del Perú no Pedrito jamás te tiene que por qué pasar algo yo estoy orando para que no te pase nada nunca te pase nada por favor no se puede conversar estamos en plena ceremonia y ahora sí amigos bueno la verdad que ha pasado mucho tiempo y estoy muy emocionado así que proceda de una vez señora pelada por favor disculpe disculpe señora calva bueno calva pelada es igual la cosa que yo quiero en la banda no señor no es igual calva por favor un poco más de respeto señoras y señores atención por favor se va a proceder a la colocación de la banda en estos instantes eh 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 un momentito por favor antes que coloque la banda señora presidenta pero yo creo que ese momento un momentito un momentito falta parte del no señor señor parte del protocolo tranquilo ya le van a poner su banda tranquilo señoras y señores nuevas normas en el protocolo del cambio de mando nos obliga a hacer la siguiente pregunta alguna de las personas que está presente en el congreso y en esta grabación que ya estamos con la hora que no esté de acuerdo con esta colocación de la banda con esta colocación de la banda que hable ahora o calle para siempre ya es pero que es esto amigos aparece Keiko Yukimori en plena ceremonia del cambio de mando pero que hace aquí la señora Keiko aquí hay algo sorpresivo amigos y nosotros nos imaginamos Vamos, ¿qué querrá decir Keiko? Vamos a escucharla. ¡Oye, oye, oye! ¡Me tiras acá! ¡Incúrese lo que hace Keiko, por favor, mujer! ¡Seguridad, por favor! ¡Seguridad! ¡Pedro, tranquilízate! Tienes que entender que ya soy el presidente, por favor. ¡Acepta tu derrota, mujer! ¡No te sulfures! ¡Tranquilízate, por favor! ¡No me puedo tranquilizar, pues yo he hecho tanto para llegar acá, por favor! ¡Llámate, Pedrito, cálmate! No solo acepto mi derrota, he venido a colaborar con la nueva governabilidad. Esperen, ¿podría arrepentir, por favor? ¡Gobernabilidad! ¡Vote la pepa! ¡Gobernabilidad del país! ¡Ahora sí, gobernabilidad! ¡Para que todo salga bien! ¡Ya, Kati! ¡Qué cosa es lo que vas a hacer, mujer! ¡Te voy a presentar! ¡Porque a ti ya me tienes en chamba! ¡Tranquilo, señor Cantillo! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos la propuesta de la señora Keiko! ¡Sálvate, Pedro! ¿Qué propones? He venido a presentarte a una persona que va a desaparecer la pobreza, el desempleo de este país, ¿me entiende? ¡Esto lo vamos a hacer! ¡Nosotros nos estamos encargados de hacer la gestión! ¡Tú tranquilo! ¡Déjame presentarte! ¿Seguro? Porque esto de acá nosotros ya lo teníamos planeado. El presidente Chagasti y yo son los únicos que sabíamos. Pero con seguridad, ¿no? Increíble, amigos. El presidente Chagasti y Keiko se han puesto de acuerdo en algo. Y por última vez, él va a demostrar al público entero. Él te va a presentar a una persona. Es una sorpresa. ¡Adelante, presidente Chagasti! Es una sorpresa, que no nos engañen, ¿eh? Hay que estar a cinco. Según ellos, le van a presentar al señor Pedro Castigo, futuro presidente, una opción que va a desaparecer la pobreza y la corrupción a nuestro país. Sí, pero por favor no demore, porque ha pasado mucho tiempo. ¡Es paz! Yo lo estoy viendo. ¡Vienen todos arriba! ¿Es un avión? No. ¿Es un helicóptero? No. ¿Es Batman? No. ¿Es Superman? No. ¡No! ¡Es David Copperfield! ¡Es David Copperfield! ¡Es David Copperfield! ¡Qué estamos haciendo! Por favor, tranquilo. Por favor, señor Chagatti. Se me tienen que poner la banda. Lo que pasa es que él va a desaparecer. Ah, no. Perdón, perdón. Yo pensé que era la pobreza primero. Quiero que está faltando respeto. Dice que en estos momentos él va a desaparecer para que usted vea su poder. Pero obviamente después lo va a regresar la banda presidencial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es una falta de respeto, señor Pedro. ¿Cómo es aparecer la banda? Yo vengo acá por la banda. Eh, 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 sí, no, no, no. Cuando él ya se ponchá, se posó, posó. Esa banda puede ser mía también. Sí, señora, posó, nadie se puede mover. Uy, pero vio a la cámara. Uy, no, vio a la cámara y se va. No aguanta más. Siente que se le escapa todo. Ahí va. Ahí está David Copperfield, ahora sí. No, 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 no. Se puede aparecer la... Por favor, no. A la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Pedro, no, no, no. Pedro, no, 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 no. Pedro, no, no, no me digas Pedro. Pedro, Pedro. No, se han puesto y acuerdo, no, no, se han puesto y acordo, no, no, usted no lo voy a quitar Pedro, tranquilo, no, no, qué pasa, no, señor ¿Qué necesitas ahorita? No, yo necesito la banda, señor Mike, 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 Mike Yo no puedo aceptar que este señor es David Copperfield, no, señor Este es el señor, Berín de Faamagul, sí o no Mike, 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 Mike No, que te preocupes, dice, ahorita la banda, la va a volver a aparecer, señora Su mano, por favor, David Por favor, que aparezca Señoras y señores, con ustedes David Copperfield. Ahorita, ahorita no se le aparecen. No me puede hablar. Concentración total. Uy, veo la cámara. Se me chorra todo en el lado. Se va. Regresa, se agarra sus pechos. Ay, dice un pedito. Y ahora David Copperfield. En estos momentos... ¡Se lanza! ¡Ahí está! ¡El aplauso! ¡No, no, no! ¡Ronderos! Perdón, perdón. No, no, ahorita vienen los ronderos. Pedro, Pedro, tranquilízame. Pedro, no me puedo tranquilizar. Ahorita vienen los ronderos, desaparecen en su cabeza. Toda la vida me ha sido vivo hace 35 años. Escucha, por favor. Lo que pasa es que solamente le falta ahorita que venga su capa. Y punto. ¿Capa? Lleva la capa. ¿Capa? Sí, sí. Tiene que aparecer. Tiene una capa impresionante. La está calando, la está calando, la está calando. ¡Viva la capa, viva la capa, viva la capa! ¡El aplauso! ¿Qué? 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 Oye, señor presidente, por favor. David, ahí va, lo va a tapar. Pedro, no te puedes mover, Pedro. No te puedes mover. No te puedes mover, ahí está. Mira, 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 lo que hace. Es lo de la banda. Ahí va. Ahí está. Ahí, se mueva. El aplauso. No, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no. Que lo haga la señora. Que lo haga la señorita. La señora. Por favor. Despacio. No, 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 no. Con tranquilidad. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que está diciendo que nadie puede ver su magia. Tenemos que cerrar los ojos todos. Absolutamente todos para que aparezca la banda. Exactamente. Listo. Ahora sí, cerramos los ojos, por favor. Vamos a contar hasta tres todos. Cerramos, cerramos, cerramos. Tú no, tú estás normal. Tú estás normal. Cerramos tú, señora. Cierre los ojos. Vamos, cerrados. Todos, todos. Y contamos todos en voz alta. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está.